Porque tú tomas el control de nuestra cabina, mándanos un mensaje de audio al 22-28-0801-51 y pide tu canción favorita. No olvides decirnos de qué zona nos escuchas. Esto es Zona Kids. 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 todo sí me puedes responder ahí estuvieron las preguntas incómodas de ahí ya de verdad si le fue súper mal verdad mírame los ojos y así como para qué te estoy viendo los ojos y tengo que ver a la cámara tú no querías verlo a los ojos así es ese cambio de tema es básico oye tu papá va a ver esto y se va a enterar de tu pretexto así es vamos a ver a quién le toca la próxima semana porque asegúrame a la gemela 2 quien te hará las preguntas tu mamá o tu papá quién prefieres mi mamá es más relax porque ya me las hizo pero entonces segunda oportunidad si atreves a la segunda oportunidad si ok quién más se atreve a la segunda oportunidad de los que no han pasado aaron tú de plano verdad sí sí totalmente no te vas a poner rojo me da igual haru no haru ya pasó con el zapato volador el zapato volador este tami y mía también verdad también yo falto ok perfecto pues vamos a ver si sus papás se preparan para hacerles las preguntas más incómodas que las que le hicieron a ishaba oigan este mes creo que es de cumpleañeros porque éste la se porque la semana pasada festejamos a tamara y a marian ser que fue su cumpleaños este durante la semana y esta semana también tenemos cumpleañera que aunque no está aquí sentada es parte de la producción ella es nuestra querida chile que pase chile que pase que pase que pase pasale chile pásale a la casa de solas que cantaba el rey david hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti esperamos que te la hayas pasado muy bien para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo les vamos a comentar que chile nos ayuda mucho en la parte de la producción cuida a estos niños que son como se portan chile son tremendos son muy lindos y son muy atentos ahí está y quieren mucho a chile por eso hoy estamos festejando el cumpleaños de chile número 20 20 ya ven está más grande que todos nosotras es la más grande de todos verdad yo perfecto no yo ahí me voy con el programa pasado ya no admití pero yo me voy a ir con chile chile te queremos mucho muchas gracias por todo lo que haces con estos chamacos y esperamos que cumplan muchos años más perfecto y ahora si llegó el momento de despedirnos pero no se pierdan todos los domingos a partir de las 8 de la mañana son aquí por los 40 98.7 y también por facebook de los 40 y también por supuesto en canal puebla pueden meterse y buscar son aquí si ahí están todos los programas por si se perdieron alguno déjenme les cuento que el de la semana pasada que hicimos nuestro halloween de son aquí se estuvo buenísimo así que si ustedes se lo perdió metas a canal puebla porque ahí están todos los programas ahora sí niños nos vamos a despedir ok perfecto tan todas listas para despedirse no ni modo se acabó el tiempo yo soy viviana suárez y esto que ya terminó se llama son aquí de vez en cuando se meten en lío son asombrosos son cariñosos bien auténticos medio escandalosos son armonía y un desastre llevan la alegría en su vena y su sangre son parranderos aventureros no te hagas tú y yo fuimos como ellos lo que más